Vamos a ver cómo están los precios. Luis Vargas ha regresado al mercado de frutas. Luis, muy buenos días. Pamela, Mabel, muy buenos días. Pasaje 1 del gran mercado mayorista de frutas. Primer día de la semana, mucha gente. Recordemos que jueves, viernes y domingo fueron días de inmovilidad total. Así que hoy todos los caseritos de las bodegas, de los mercados del barrio, las tienditas han venido para allá a abastecerse durante la semana. Y así que la gente que vive en los distritos puede ir a comprar rapidito a la bodega o tiendita más cercana. Y aquí los precios continúan accesibles, baratos y hay abastecimiento. Por ejemplo, el plátano, miren, plátano de seda. Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto está el kilo o la caja? ¿Cómo lo venden? La caja de 23 kilos, el plátano de seda está en 23 soles. Y es una fruta de buena, fresca, del día, que tiene bastante potasio y calcio. 23 soles toda esta caja de plátano de seda. 23 soles la caja, 23 este... ¿Qué soles, no? 23 soles. Acá tenemos, perdón, también las frambuesas. Frambuesas, ¿no? Este... un buen antioxidante. Claro, tiene bastante antioxidante, lo venden en supermercados, el kilo está en 15 soles. Y también tenemos los kakis. 15 soles, la cajita de frambuesa, el kilo, ¿no? ¿Cuántos colios tiene esta cajita? Medio kilo. Medio kilo, ¿no? Acá está, la frambuesa, full antioxidante. Si una fruta que yo desconocía, ¿no? El kaki. Me comentaba que es una fruta japonesa. Claro, Orión del Japón. Orión del Japón tiene vitamina C, tiene proteínas, tiene calcio, tiene propiedades anticancerígenas. ¿Cuánto está? La caja está a 45 soles. 45 soles la caja de kaki, una fruta japonesa. Acá también hay fruta importada. Vamos a continuar, gracias Casero, recorriendo... Sí. Sí, no quería que te fueras un ratito de ese puesto porque hay dos cositas que me han llamado la atención. Uno, el casero tiene ahí unos artículos que son de higiene, que me imagino que no solamente es para él, sino también para la gente que va a ir a comprar. Pero además me parece que puede pagar la gente sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. Esa es una gran opción para las personas, ¿no? También la gente puede pagar con tarjeta, ¿no? Claro. Con tarjeta de débito, también puede pagar con tarjeta de crédito. Esa es la facilidad, como nos dice el casero, no necesidad de traer efectivo con tarjeta, ¿no? Para facilitar, ¿no? El pago, la rapidez, lo pasas por el POS y listo. Te llevas varios productos, varias tiendas, ojo, me estaba contando que tienen esa facilidad. Ya saben, no es necesario traer tanto dinero en efectivo, sino una tarjeta de débito-crédito y hace más fácil, más ágil y evita las colas. Y no solo eso. Y el contacto. A los caseros cuando hay una interacción para comprar el gel, que es básico y es una orden que todos los puestos aquí en el mercado mayorista tienen. Gel, como vemos en imágenes, alcohol y guantes y mascarillas. Es una orden aquí en el mercado mayorista. Vamos a continuar el recorrido. Son las 6 y media de la mañana aquí en el pasaje 1 y vemos, por ejemplo, las fresas. Aquí están las fresas. Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos, kilo de fresas, ¿cuánto está? Ahorita me queda 9 soles el kilo, amigo. ¿9 soles el kilo? Claro, son fresas guaracinas. Fresas guaracinas. Y si uno quiere llevar la java, la caja, ¿cuánto está? La caja está en algo de... Depende del kilo, pero más o menos, ¿cuántos kilos viene? 55 soles. 55 soles, ¿no? Una cajita. Claro, ahí también hay temblana y más cómoda, de 4 soles, 3 soles el kilo. ¿Te acuerdas la calidad de la fresa? Para un juguito y empezar la semana, cañón. Claro, buena, la fresa es buenazo. Repita, 9 kilos entonces, 9 soles el kilo de fresas, ¿no? Como vemos en imágenes, fresas guaracinas. Aquí la casera está mostrando, ya vienen a comprar. Día lunes, primer día de la semana. Mira, y continuamos aquí el recorrido. Vamos a conversar con más caseros aquí en el mercado de frutas. Vamos a ingresar acá la piña, por ejemplo, ponchamos la piña. La java de piña, la caja de piña, ¿cuánto está? A ver, casera, muy buenos días. La caja de piña, ¿cuánto está? La caja de piña, bueno, sale según los calibres. Esa, la de 8, está a 20 soles nomás. 8 piñas a 20 soles, ¿no? Dependiendo. Dependiendo la calidad, también hay de 10, de 12, de 15 soles, dependiendo el calibre. Pero es aproximado, ¿no? 8 piñas a 20 soles. Sí, 8 piñas a 20 soles. ¿Y las naranjas caseras, las que están atrás, cuánto están? Esas están a 15, 20 soles porque ellas son un poco más pequeñas. Y las más grandes están como 40, 30 soles, así. Repite, el precio casera de las naranjas, que están, ponchamos la naranja, Gianfranco, ahí están las naranjas. Están a 20 soles, 15 soles. Un cubo de naranjo hoy día, para empezar la semana, es espectacular. Aquí los precios están, nos comentan que no han aumentado. Pero siguen los precios como si no existiera, ¿no? El estado de emergencia, que está muy accesible. Uno por familia puede venir y aprovechar aquí en el gran mercado mayorista de frutas, comprar diferentes productos que vemos en imágenes. Vamos a conversar acá. Casero, la tuna, ¿cuánto está la tuna? Tenemos a 2 soles y a 2 soles 50 el kilo. ¿El kilo? El kilo, sí. 2 soles y 2 soles 50. Depende del tamaño. Depende del tamaño, con mucho cuidado para las espinas, tremenda tuna. Así es, sí, sí, bueno. Este es un tamaño natural, un tamaño normal de esto. ¿Y si uno casero quiere llevarse la java a la caja? Ah, 25 soles. 25 soles, 25 soles, ¿no? Háblenos un poco de la granadilla, el kilo. A la granadilla tenemos a 35 soles la caja, viene de 11 kilos. Y tenemos también de 27 soles. Acá está la caja, por ejemplo, tremenda caja, muy fácil, más cómodo, ¿no? Y te queda para la semana. Sí, exactamente, sí, suficiente para la semana. Es un producto que es natural y bueno, te duro para la semana. ¿No? Sí. Repítanos, por favor, por favor, el precio de la granadilla. La extra estamos dando 35 y acá la primera estamos dando 27 soles la caja. Casero, muéstrenos a ver acá, tenemos la lima. Ah, la lima también, sí. Bueno. Tu primero para ponchar la lima, ¿cuánto está la caja de la java, la caja de lima? La lima tenemos, en este caso tenemos por kilos, acá tenemos a 3 soles, a sol 50 y acá 2 soles de kilo. El kilo, ¿no? El kilo de lima, así es. Acá tenemos una lima fresca, ¿no? Fresca, sí, de yaullo. ¿De yaullo? De yaullo, de yaullo. Y esta es la manzana golden. ¿La manzana? Golden. Golden. Golden o caña o Santa Rosa, lo conocen por 3 nombres, ¿no? Es la variedad. ¿Cuánto está? Eso tenemos ahorita, por el momento tenemos a 2 soles el kilo, hay de sol 50, todo en variedad tenemos en varios precios. Pero es una manzana inmensa. Sí, esa manzana es mejorada, o sea, es la golden injerto y es una manzana bien dulce. Bien dulce. Bien dulce, bien dulce. Acá está tremenda manzana, por favor, repite el precio para que la gente se anime a venir. A 2 soles el kilo, nada más. A 2 soles Pamela, Mabel, manzana golden, 2 soles el kilo de esta belleza de manzana. Vamos a ver los plátanos, ahí están los plátanos. Sí, los bizcochos también tenemos en variedad, ¿no? En este tema tenemos a 17 soles normales. Vamos a ingresar acá, el casero nos está permitiendo ingresar a su almacén. Como vemos, hay abastecimiento, mucha fruta, por si acaso, para que la gente que nos está viendo, mucha fruta aquí en el gran mercado mayorista de frutas. Díganos, por favor, el precio de los plátanos. Tenemos a ingresar a 17 soles en la cajita. Este es el plátano manzanito, creo, ¿no? Este es el bizcocho. El bizcocho, el bizcocho. ¿Cuánto está la caja? 17 soles la cajita. 17 soles. Ajá. ¿No? Sí. Ah, ese es el plátano isla. Perdón, Cazón. Isla. Isla, isla, isla verde. Isla verde. ¿Cuánto está el kilo? No, ese por cajita. ¿Por cajita? Está 20 soles la caja. 20 soles. 20 soles la cajita. 20 soles. Precios accesibles, precios cómodos. Gracias, Cazero, por la amabilidad. Luis. Hoy es lunes, mucha gente, mucha gente llevando sus frutas. Después de un poquito de aglomeración aquí, Pamela, Mabel, las escucho. Sí, Luis, precisamente eso. Vemos mucha gente, probablemente no como un día regular, que ahí sí uno prácticamente no puede caminar, pero sí, hay muchas personas. Suponemos que la demanda por fruta sigue igual o ha disminuido. ¿Qué es lo que dicen los caseros? Ha aumentado debido a la para que hubo el día viernes, sábado y domingo. Se están abasteciendo. Hay muchas bodegas que han estado exactamente para la semana y una queja que me dicen, por favor, transmitirlo. Facilidades para los caseros en esos días quizás de transportar, de dejar en una bodega, porque hay frutas perecibles, como la fresa, el durazno, el melocotón, los plátanos. Y esos días se han malogrado muchas cajas, muchas mercaderías de acá, de los caballeros. Esa es la molestia que hay. Pero ojo, sale para jugo, sale para jugo. Así que aprovechen y vengan, los precios están mucho más cómodos y nada se pierde. Por ejemplo, vamos a ver aquí más la tuna, ¿no? Caballero, la tuna, ¿cuánto es el kilo? Este está 2.50. 2.50. 2.50. ¿Y la manzana? Y la manzana está 40 soles en la caja. ¿Qué manzana es? Delicia. 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 40 soles la caja de manzana delicia. 20 kilos. Sí, 40 soles. 20 soles en imágenes, manzana delicia, 20 soles a, perdón, 20 el kilo a 40 soles. A 2 soles, prácticamente. Bueno, prácticamente a 2 soles me dice el kilo. Aquí estamos viendo la manzana delicia, ¿no? Acá vemos cajas y cajas y cajas. Así que... 2.50. Y la tuna, 2.50 el kilo. Vamos a recorrer, acá hay otra clase de tuna. Tuna blanca. Tuna blanca. ¿Cuándo está la tuna blanca? ¿1.50 la chica? ¿1.50 el kilo es chica? 1.50. La tuna blanca, chica. Dos tipos de tuna, dos tipos de precio al alcance de todos. Recorremos el pasaje 1 del mercado mayorista. Vemos que siguen llegando las cajas, vemos que los amigos estribadores están ahí como locos dejando los productos, ¿no? Por ejemplo, aquí la casera se está llevando todos estos plátanos a la bodega para abastecerse durante esta semana. Vamos a seguir recorriendo. Por favor, 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 vamos a seguir recorriendo. Permiso, señorito, permiso, casera. El gran mercado mayorista de frutas y aquí. Casero, muy buenos días. Durazno, ¿cuándo está el kilo? El kilo está dos soles. ¿Dos soles? Dos soles el kilo. ¿Dos soles el kilo, no? Sí, sí. Nosotros tenemos dos soles el kilo de Durazno. Melocotón, Blanquillo. Blanquillo. ¿Cuándo está? Veinte soles la caja, o sea, dos soles el kilo. Veinte soles la caja, dos soles el kilo. ¿El mango? El manguito, diez soles la caja. Diez soles la caja. Diez soles la cajita. ¿Cuál de tuna tenemos? Diez soles la caja de mango, acá está. ¿Mango qué? ¿No? Por ejemplo, acá está el mango. ¿No? Un buen mango, diez soles. ¿No? También tenemos tuna. Acá está la tuna, hay abundancia de tuna. Y por ejemplo aquí, la granadilla. Amigo, la granadilla, ¿cuándo está el kilo? Tres soles. Tres soles la granadilla. Tres soles. El kilo. La caja, treinta soles. Está económico. Y la caja, treinta soles, ¿no? Exactamente. La caja, toda esta caja a treinta soles de granadilla. No, recordemos que es un mercado mayorista. Pueden vender en caja, pero también esta vez pueden facilitar la venta de productos por kilos, como nos lo están comentando. De hecho, la mayoría de personas que van al mercado mayorista de frutas son comerciantes que en bodegas o en diferentes mercados venden y necesitan surtirse. Es cierto, han habido varios días, jueves, viernes, el domingo también, que han estado cerrados y necesitan abastecerse. Pero también es importante subrayar que ya que es tan importante la salud por estos tiempos, la buena alimentación es parte de esa salud que debemos mantener firme y fuerte. Por eso es importante consumir frutas, ¿no? Consumir cada una tiene sus vitaminas, tiene sus virtudes que van a beneficiar al cuerpo. Ya lo han dicho los nutricionistas, lo que es vitamina C, la naranja, la mandarina, el camu camu, el aguaymanto, estaba pensando en el aguaymanto también. Y los antioxidantes también, las trambuesas, los arándanos. Todas estas frutas tienen propiedades especiales. Hay que aprovechar que los precios no están tan caros para poder consumirlos. Eso sí es importante, que se contemple aún la posibilidad de mejorar el transporte, porque es el flete el que hace que los productos se encarejan una vez que salen de este mercado de frutas y llegan al mercado minorista. Pero en todo caso vemos que las actividades son normales, como lo esperado, un lunes. Y los precios se mantienen casi, casi igual. Muchísimas gracias, Luis, por este informe 6 y 39.